. Actualmente hay un debate. ¿Ustedes entran a Google o vienen a la biblioteca? Unos dicen ambas, otros dicen Google. Es bien práctico entrar a Google y poner la palabra y decir, ay, tuve 100 millones de resultados, ¿no? ¿Pero realmente consultamos los 100 millones? ¿En la primer lista aparece lo que buscamos? ¿Sí? A veces, ¿no? Nada más que generalmente la primera es Wikipedia, pero hay que citarla bien, ¿no? ¿Qué es lo que hace un bibliotecario? El bibliotecario, aparte de ponerle los 10 millones de resultados, les va a dar el valor agregado, que es la organización de la información. Ajá. Entonces, la biblioteca, aparte de resguardar la memoria de la humanidad, también organiza la información. ¿Para qué la organizamos? Para la disponibilidad de la información. Si yo tengo un libro, dos libros, tres libros, para mí es fácil recuperarlos. Pero si tengo mil, cinco mil, o en el caso de la biblioteca, doscientos mil, ¿cómo buscamos un libro? Ajá. Y para eso, nosotros, como bibliotecarios, organizamos las colecciones. En esta biblioteca tenemos la colección general. Ustedes son de cuarto año, ¿verdad? ¿Han visitado nuestra biblioteca? Sí. Ok. Entonces, cuando ustedes entran a la biblioteca, toda la parte principal alrededor y alrededor de este piso, tenemos la colección general. ¿Qué vamos a encontrar en la colección general? Las monografías, los libros de termas muy específicos. ¿Cuál es la característica? Estos libros se pueden leer de principio a fin, para que puedan ser consultados. Un capítulo, ajá. Y son la bibliografía básica de sus materias. Ajá. Cuando ustedes toman una materia, generalmente les dan el programa y dice bibliografía básica y bibliografía referenciada o complementaria. Ajá. Nosotros aquí vamos a tener todos esos materiales. Ajá. Otra colección que vamos a tener va a ser la general, la de consulta. Bueno, son materiales que solamente necesitamos una parte de ello. No es necesario llevarnos todo el libro para obtener la información. Por ejemplo, un diccionario. Tienes una palabra, la buscas, la extraes y todo lo demás no te hace falta. Una enciclopedia. Un atlas. Ajá. Un anuario. Buscamos el año que estamos buscando y solamente es una parte. Ajá. ¿Ustedes saben dónde se encuentra el área de consulta? No. 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 Ok. Parte, este, planta alta, subiendo las escaleras, todo el pasillo del lado derecho. Es decir, estamos atrás de la sala de consulta. Ajá. Ahí vamos a encontrar los diccionarios, los atlas, las enciclopedias, las leyes. Ajá. Otra colección que nosotros tenemos es la de seriadas. Que también la conocen ustedes como hemeroteca. ¿Por qué nosotros le llamamos seriadas y no solamente hemeroteca? El concepto de seriadas abarca también las estadísticas, los periódicos y las revistas. Y la hemeroteca solamente abarca los periódicos. Ajá. Este concepto de hemeroteca dentro de la organización de la biblioteca se dio cuando se fundó la biblioteca. Por eso, haciendo una actualización, actualmente la marcamos como seriadas. Si ustedes bajan al sótano de la biblioteca, del lado izquierdo van a encontrar el módulo y ahí van a pedir las revistas impresas. Ajá. Si ustedes ven de su lado izquierdo, vamos a encontrar unas cajas con los mapas y atrás van a estar las estadísticas de Inegi. Ajá. Ajá. Ahí vamos a tener todas las seriadas. ¿Ok? Actualmente no tenemos diarios. ¿Por qué? Porque los diarios, aparte de que nos acumulan muchísimo espacio dentro de la biblioteca, la mayoría ya está en digital. Ajá. Ajá. Entonces, si ustedes entran a los diarios digitales, este, podrán obtener la información más fácilmente que de manera impresa. Ok. Otra que también les comentaba es la mapoteca. Aquí vamos a encontrar las cartas geográficas de Inegi a escala 1.50000 a 125.000. Ajá. Aquí vamos a encontrar las cartas geográficas. También tenemos archivos para los mapas digitales. Y tenemos un convenio con Inegi para que ustedes obtengan la información que ha, desde su sitio web, estando dentro de la biblioteca. Ese convenio se firmó en 2016. Y bueno, dentro de las más importantes está la digital. ¿Ustedes han entrado a la biblioteca digital? ¿No? ¿Sí? Bueno, la biblioteca digital tiene 26 colecciones. Ajá, entre bases de datos, libros electrónicos, revistas. Ajá. Aquí lo importante es que ustedes puedan tener el acceso de la información digital y a los más de 35 mil documentos que están dentro de esta base de datos. Ajá. Y bueno, el acceso a la biblioteca digital la vamos a ver en la siguiente sección. ¿Vale? Con todo esto de las colecciones ya organizadas y separadas, ustedes van a poder tener acceso a la información. Aquí lo importante del acceso a la información es que ustedes sepan dónde está colocada cada una de las colecciones. Ajá. Y cómo ustedes pueden obtener el servicio. Entonces, para darse de alta necesitamos la credencial vigente, su correo institucional y una contraseña de entre 5 y 8 dígitos. Son tres requisitos muy fáciles. Ajá. Ustedes vienen a cualquiera de los módulos de la... de atención de la biblioteca y les dicen, quiero darme de alta. Si ya están dados de alta, solamente van a renovar su vigencia. Y eso es con su credencial y su holograma vigente. ¿Ok? Ahora, ¿a qué tienen derecho con estar de alta en... dados de alta en la biblioteca? A préstamos, ¿qué más? Cubículos. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Bueno, uno de los servicios que tenemos efectivamente es préstamo. Pero no solamente es préstamo a domicilio. Que ustedes vengan y se lleven un libro a su casa, eso es uno de los servicios más básicos de la biblioteca. Tenemos otro tipo de préstamos. Ustedes, por ejemplo, dirían, es que yo no puedo sacar libros de la Biblioteca Central de la UNAM. Sí, sí pueden. Vienen con nosotros, les extendemos unos formatos firmados por la biblioteca, van a la Biblioteca Central de la UNAM y sacan este material de allá. Eso es el préstamo interbibliotecario. Es un servicio que ustedes no ocupan, chicos. Pueden ir a la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Politécnico y sucede lo mismo. Al Instituto de Física de la UNAM. Al Colegio de Postgraduados. Al CIMIT. Al Aguaem del Tejocote. A la UVM de aquí de Texcoco. Pero solamente que ustedes vengan y nos digan. ¿Saben qué? Me interesa el libro de Química 1 que tiene la UVM Texcoco. Llenamos las formas, selladas, firmadas. Van con el licenciado Miguel Ángel de UVM y les prestan el libro. Bajo el convenio que tenemos con ellos. Cada año se renuevan esos convenios para que ustedes hagan uso de esa información. Es decir, dejamos de poner disponible solamente nuestra colección. Si mal no me acuerdo, y aquí está Iván. Son 27 instituciones hasta ahorita que tenemos disponibles en préstamo interbibliotecario. Entonces, si ven, nuestro panorama de obtención de documentos es muchísimo mayor. No solamente nos quedamos en Chapingo. En la Biblioteca Central y sus 26 bibliotecas periféricas. Sino aparte, con el préstamo interbibliotecario tenemos un amplio universo de información que podemos rescatar. Y otra cosa. Si ustedes necesitan de alguna biblioteca que nosotros no tengamos convenio, vengan y lo hacemos. Todos estos convenios que se han estado haciendo es porque los usuarios nos los solicitan. Entonces, no nos quedemos solamente con que... No es que en la biblioteca de Chapingo no hay nada. Pues no hay nada, pero tenemos esta parte que subsanamos para que ustedes tengan una satisfacción informacional muchísimo más amplia. ¿Qué otro tipo de préstamo tenemos? Ya habían dicho, cubículos. ¿Qué otro? Prestamos computadoras. Podemos prestarles los documentos digitales. Si ustedes tienen algún documento digital que está también dentro de las bibliotecas del convenio, nos pueden hacer la solicitud y nosotros le solicitamos el material a esta institución. Otro de los servicios que nosotros prestamos es el de consulta. Referencia. En este momento estamos haciendo uso de este servicio. consulta referencia es cuando nosotros como bibliotecarios les enseñamos a usar nuestras colecciones, les enseñamos a ser buenos buscadores dentro de la biblioteca. Dentro del servicio de consulta está la formación de usuarios y esto que ustedes están recibiendo es una formación de usuarios. Entonces, ahorita estamos haciendo uso de este servicio. Uso, consulta, referencia. ¿Por qué consulta? Si yo tengo un tema que estoy investigando y no encuentro información, me acerco con el bibliotecario y le digo, oye, no encuentro nada de este tema. Entonces, el bibliotecario comienza a hacer la búsqueda en su catálogo, en los catálogos de otras bibliotecas, en las redes sociales, comienza a recuperar información con otros colegas hasta que llegamos a donde ustedes quieran, más bien les sirva la información. Ajá. Ahorita, ustedes no están pensando en tema de tesis. ¿O sí? No, todavía es muy temprano. Sin embargo, que ustedes sepan utilizar estas herramientas cuando hagan sus tesis, va a ser muy importante. Ajá. Porque el que ustedes se habitúen a investigar, cuando ustedes lleguen a la tesis, va a ser como hacer otro trabajo escolar fin de semestre. Entonces, tenemos el servicio de referencia, que es la búsqueda de información y de preguntas específicas. Ajá. Nosotros, por el tipo de biblioteca, somos una biblioteca universitaria especializada en agricultura. Tenemos dos tendencias. La universitaria, por el tipo de usuarios que tenemos, y la especializada por la temática que manejamos. ¿Eso qué nos hace de diferente con las demás? Por ejemplo, con la biblioteca de la UNAM, la biblioteca central de la UNAM. La biblioteca de Chapingo concentra todo su material y selección bajo la temática de agricultura. Pero no por eso no vamos a tener literatura. Si ustedes ven nuestra colección, vamos a encontrar 20 pasillos de agricultura y uno de literatura. Pero sí tenemos. Si ustedes van a la UNAM, van a encontrar los pasillos muy simétricos. Porque ahí no hay ninguna temática cargada hacia alguna balanza. Y nosotros sí. Nosotros, por ejemplo, sociología rural. Nosotros tenemos que tener desde la sociología clásica hasta la... Pero tenemos que enfocarnos más a la sociología rural. Porque esa es la tendencia. Ustedes son de zootecnia. Nosotros aquí podemos tener veterinaria. Pero vamos a comprar un libro para gatos y 10 libros para caballos, para conejos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hacia la zootecnia, no hacia la... este... veterinaria. Aunque ustedes también lo ven. Entonces, bajo eso, nosotros hacemos la referencia y la consulta. Ajá. Con temas relacionados a nuestra universidad. Y también apoyamos a la consulta de otras instituciones por los convenios que tenemos. Por eso es importante que ustedes utilicen este servicio. Nosotros podemos tener de aquí hacia las instituciones 10 préstamos interbibliotecarios y de las instituciones para acá, ellos nos piden 100, 120, 130. Entonces, realmente este convenio al que está beneficiando pues es una de las otras instituciones y no a ustedes. Entonces, yo sí los invito a que vayan, conozcan otras bibliotecas y saquen materiales de otras bibliotecas. ¿Vale? ¿Qué otro servicio tenemos? Aunque no es de nosotros. Tenemos un servicio de reprografía que ustedes lo conocen como copias. Ajá. Ustedes van, toman su libro, sacan el capítulo, el artículo de la revista y sacan su copia. Pero también dentro de ese servicio tenemos escaneo. Entonces, de copias saltamos al concepto de reprografía que es reproducir los documentos. Ajá. Y dentro de esta reprografía también está el ploteo de este, de mapas. Ajá. Actualmente son uno de los requisitos que se les toman a las empresas que brindan ese servicio. Ahora, también prestamos cubículos. ¿Qué es lo que necesitan para su cubículo? Para utilizar un cubículo su credencial. Ajá. solamente eso. Computadora, su credencial. En la parte baja ya está la sala de cómputo que se remodeló. Ustedes todavía les tocó atrás del guardarropa que ustedes también ya ven en este semestre el guardarropa también ya dejó de utilizarse. Ese servicio de guardarropa nosotros lo teníamos para evitar algunas situaciones. Entre los más importantes obviamente es el saqueo de la biblioteca, el robo de los materiales, la mutilación y el consumo de alimentos. Sin embargo, ustedes le estamos dando un voto de confianza. Sabemos que van a respetar nuestra colección y que van a hacer buen uso de las instalaciones. El que ustedes no coman dentro de la biblioteca no solamente es para proteger nuestros libros ni para que no manchen nuestra alfombra. No. Sino también tiene que ver con su seguridad. Ustedes cuando toman un libro tiene esporas, el papel tiene esporas y si ustedes están comiendo y manipulando el libro se las están comiendo. Aunado a eso, si ustedes ven la estructura de nuestro edificio, tiene más de 50 años, no tiene una ventilación natural y solamente tenemos una puerta de acceso. Entonces, entre las esporas que están flotando y el polvo, ustedes al comer dentro de la biblioteca pues no solamente están ingiriendo su alimento, sino también parte de esa suciedad dentro de nuestra biblioteca que no se ve, tampoco es de que ustedes vengan y se van a morir porque tienen esporas en los pulmones, no, pero sí es importante hacérselo saber, ¿no? Porque dicen, ay, pues es que nada más es una manzana, sí, pero ¿qué creen las esporas? Dentro de los alimentos es cuando mayor activación tienen. Si ustedes dejan una manzana sobre un libro, van a ver que se oxida más rápido el libro que la propia manzana y es lo que nos pasa a nosotros. entonces, por eso les pedimos que no consuman alimentos dentro de la biblioteca. Tenemos cuatro cubículos para seis personas, tenemos dos salas como estas para 40 personas y tenemos cuatro cubículos para 20 personas. Obviamente con una persona que se haga responsable para venirla a apartar, con eso tenemos para nosotros hacer el registro. ¿Tiene que indicar que es un número y no es un número? Ajá. En los cubículos para seis personas puede estar de uno a seis. Ajá. Y ahí está disponible, es por disponibilidad. Si están todos ocupados, hay que esperar a que salgan. ¿Tiempo? Tiempo, no hay tiempo. ¿Tiempo? No. ¿Y de qué hora? ¿Qué hora es? Desde las ocho de la mañana hasta nueve y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!